Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía La historia es que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envío Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todos por ella Y mientras cuentan cuentos Yo ahora creo que un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, porque un milagro bajo del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Yo era ateo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Gracias.